Ozuna Lue Baby esta otra vibra dime si sientes lo mismo que yo siento Cuando chingamos los asientos Es de Suramérica a mi me encanta su acento Estoy buscando una que me de su cien por ciento Dime si eres tú Dime si eres tú Dime que quieres tú Y si hay chingamos bebé tranquila que yo hago lo que quieras tú Dime si eres tú Dime que quieres tú Solo damelo y yo te prendo de una Te prendo de una Y si yo no le meto solido La bebé se me monta en tribuna Me le echa whipped cream ese culo Al bellaqueo le suma Habla chulo así chiquita y te va a luna No me las traje pa' perder risa Tengo que ser todos los modelitos de papá Prendimos de camino y ya no fumo Pero va la musiquita en el canal Españolita catalán las gafas negras pa' la nota Ya tú sabes cuál es el plan Yo te perreo en lo oscuro pa' que sientas Te hablas mal de mí pero esas cosas no son ciertas Relájate bebé pa' la enemiga es la herramienta Si te monto en la vuelta es lo que saques pa' que inviertas Y te convierte en mi mamota Chulita yo siempre estoy en otra Por ti yo sé que pago la cuota Uso panty, verde y rosa Fúchame yo chupo en la mel Si terminamos el tercero ahí en mi ducha Ozuna Baby esta otra vibra Dime si sientes lo mismo que yo siento Cuando chingamos en el asiento Es de Suramérica a mí me encanta su acento Estoy buscando a una que me dé su cien por ciento Dime si ese eres tú Dime si eres tú Dime que quieres tú Y si a chingar no me vuelves tranquila que yo hago lo que quieras tú Dime si eres tú Dime que quieres tú Solo da malo y yo te prendo de una Baby la dinero prende ese Philly Que te voy a poner las dos piernas pa' arriba como un Willy Front no le baje baby rompe Otro story en el Jekko Polle Sube fotos y los videos Mami que tú tienes con que frontear El IP out de mal es la pa' frente al mal Con lo que quieras pide El lugar te lo va a costear Con mi interese Yo solo quiero que me beses Y te mojes como los peces Relaciones tengo F pero estudio si me enseña Siento que de mí se adueña Ya grabo un par de videos chingando y nunca me enseña Una pitcher una player Yo pido por ella en to' mi player A ver si me la conceden Evitarme to' este enrede De estar con muchas álabes en sede Quizás ponerme pa' ella Ponerle el brillo de esta estrella Coronarla a mi doncella Y así es que el pasto se sella ¿Qué? Baby esta es otra vibra Dime si sientes lo mismo que yo siento Cuando chingamos en el asiento Es de Sudamérica A mí me encanta su acento Estoy buscando a una que me dé su cien por ciento Dime si ese eres tú Dime si eres tú Dime que quieres tú Y si el chingal de amor bebe tranquila que yo hago lo que quieras tú Lo que quieras tú Y que tú eres el mood Solo dame luz, yo te prendo de una a una ¡Suscríbete al canal!